Contigo, contigo, Duhar Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Duhar, Duhar El amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada en explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Cuando vuelva a tu lado Y cuenta los latidos Dun, 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 dun De nuestro corazón Corazón Cierre Amén De nuestro corazón Gracias por ver el video